en mi nombre y en nombre de la administración municipal por todo tu esfuerzo y sacrificio queremos decirte en este gran día felicidades mamá la licenciada Patricia Salazar alcaldesa del municipio de Allende Nuevo León les desea un muy feliz día de las madres gracias a todas las reinas de la casa por su apoyo en esta contingencia hoy nos toca celebrar desde casa pero muy pronto nos volveremos a reunir y celebrar todos juntos muchas gracias por su inmenso amor que siempre nos brindan porque ustedes son lo más importante muchas felicidades celebremos señores que nos vemos en el próximo día de la próxima Gracias por ver el video.